A pocos días de que inicie la temporada vacacional de Semana Santa y Pascua y las celebraciones religiosas relacionadas con la cuaresma, la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, incrementará la vigilancia epidemiológica en establecimientos comerciales y balnearios. Siendo obligatorio para las empresas o propietarios de establecimientos la implementación de políticas en el lugar de trabajo para prevenir el contagio del COVID-19 y así evitar la dispersión del virus y que el número de personas sean infectadas en el menor número posible. Para tal efecto, la Coexpris realiza visitas de verificación en los diferentes establecimientos con los giros de mayor exposición para las personas consideradas de riesgo. Los prestadores de servicios y negocios, principalmente hoteles y restaurantes, que estarán abiertos durante el periodo vacacional, deben extremar las medidas de cuidado para evitar los contagios. Hemos llevado a efecto operativos diurnos y nocturnos los siete días de la semana. Esto para hacer, además de las visitas de fomento sanitario, la suspensión de actividades de aquellos establecimientos renuentes a acatar las disposiciones. Ciertamente, hemos pasado en dos ocasiones por los semáforos rojo, naranja y amarillo. No hemos llegado al verde porque siempre se atraviesan fechas festivas y las personas olvidan las medidas de seguridad ya conocidas por todos. Y retrocedemos en el color del semáforo. Reflexión. El pueblo que no aprende de los errores de su historia está condenado a repetir dichos errores. Los dueños de los establecimientos deben apremiar el uso de cubrebocas entre clientes y empleados, el lavado de manos, la sana distancia, procurando que el aforo no rebase el 50%. En esta temporada de Semana Santa y Pascua, recordemos esto. Estas fechas, los colimenses, es necesario que nos quedemos en casa. No vayamos a los lugares turísticos o de playa donde hay grandes aglomeraciones de gente, evitémoslo. Las playas las tenemos aquí, muy cerca. Podemos acudir a estos lugares el resto del año, lo tendremos para nosotros. Por consiguiente, hay que querernos un poco, pero también hay que querer a nuestra familia. Porque si uno solo o acompañado de la familia acude a uno de estos lugares recreativos, que hay grandes aglomeraciones, se corre un gran riesgo de enfermar e inclusive de morir. La Coesprit realizará operativos especiales de vigilancia y supervisión en negocios cercanos a las playas para supervisar que cumplan con los protocolos sanitarios. De preferencia, recomienda a la población no salir de casa y no ir a las playas y en todo caso evitar la aglomeración de personas y los espacios cerrados. Noticias 12.1, Marcos Rivera.